El nombre es Gambit, Monami. Recuerda. Yo creo que el segundo nos dejó a todos un poquito que ni fu ni fa y creo que este tercero va a ser realmente un set increíble. Estaba esperando a que pusiera la página oficial todas las cartas para que las podamos ir revisando, ¿vale? Ya está oficialmente todo el set completo en la página oficial. Así que nada, le vamos a ir dando, vamos a ir enseñando todo y a ver cómo lo reparto. No sé si voy a repartir en un vídeo todos los líderes y bases y luego por colores o a lo mejor me hago todo en un vídeo, me hago la rank completa y os lo voy separando por tiempo si ya os lo vais viendo cuando vosotros queráis, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar con los líderes. Tenemos aquí líder azul, Nala Se, uno de los líderes que más me interesa, es un líder raro y nos dice que ignores la penalización por aspecto de las unidades clon que juegues, ¿vale? O sea que con Nala Se se activa por primera vez algo que no podíamos hacer hasta ahora, que es el tema de poder jugar heroísmo y maldad en un mismo mazo sin penalización por aspecto. Va a haber otros líderes que van a hacer algo parecido o mejor incluso, que ya hablaremos de ellos, pero bueno, empieza aquí con, este fue el primero de los primeros que salió y nos dice que cuando está desplegado sigues ignorando la penalización por aspecto de las unidades clon y además cada unidad clon gana. Cuando se derrote, curas dos de daño a tu base por 4-1-7, es de los líderes que más rápido despliega y ¿cuál es mi percepción? Bueno, creo que hay que probarlo. Creo que es de estos, este tipo de mazos que van a un aspecto en concreto, perdón, a un rasgo en concreto que es el rasgo clon, no sé hasta qué punto va a poder ser fuerte dentro del meta. Pero si recordamos, alguno de las unidades más fuertes del juego son clones. Estoy hablando de Tec, que me parece la mejor carta del juego, una de las mejores, Breaker, una de las mejores cartas. Además dice, y no da penalización por aspecto de las unidades clon, por lo tanto yo puedo llevar un mazo azul con base verde, meter a Breaker, que es rojo y blanco y no es solo que no pague por el blanco, es que tampoco pago por el rojo, o sea, no pago ningún tipo de penalización. Entonces puede llevar un montón de colores. Tenemos también a Omega, que busca clones, que es muy buena carta. Lo que pasa es que hasta ahora no ha tenido su mazo, lo vamos a tener aquí ahora seguro con Nala C. No sé qué más clones puede haber por ahí, pero bueno, hay clones que son verdaderamente importantes dentro del metajuego y creo que Nala C puede tener su mazo. ¿Cómo de competitivo va a ser? No lo sé, porque también salió Hera en el primer set que iba a Spectros y vimos que eso no iba de ninguna de las maneras. Habrá que verlo. De primera os diría que hay mejores clones que Spectros, sobre todo por el hecho de que además puedes hacer aún más fuerte el mazo combinándolo con cartas tipo Overwhelming Barras o algo así. O sea, podrías llevar un mazo casi de heroísmo y meter cartas como Overwhelming Barras, que barren mesa, que te ayudan a mantener control de mesa y demás. Habrá que verlo. Yo creo que este líder puede dar de sí. Nut Gun Rai común, acción, si al menos dos unidades aliadas han sido derrotadas en esta fase, crea una ficha de droide de combate. Y por el otro lado, al atacar creas una ficha de droide de combate. Bueno, cositas con Nut Gun Rai. De primeras, me encanta su habilidad. Lo que va a hacer este separatista oficial es ayudarnos en el tema del exploit, que son de las habilidades que veremos. Entonces, cuando se le derroten dos unidades, que lo puedes hacer con el exploit para abaratarte costes, luego tú puedes generar uno. Lo que no me gusta de este líder, y creo que es lo que va a hacer que no sea muy competitivo, es el hecho de que tienes que gastar una acción para hacerlo. O sea, creo que lo ideal y creo que no estaría roto, es que cuando se derroten dos unidades, lo puedes girar para generar otra, ¿no? Y no perder ese tempo ahí, no perder una acción. Si no, vas a ir siempre muy por detrás. Es verdad que están los colores de control, y a lo mejor eso le importa un poco menos, pero es ese tipo de cosas que a mí me... me hacen que... creo que va a estar un poquito por debajo. Y luego el otro problema que tiene, creo, este líder, es que es un 2-8. Entonces, aunque la habilidad es al atacar, creas una ficha droide, está muy bien, pocas veces va a atacar, o las veces que vaya a atacar no va a generar mucho impacto, no va a derrotar ninguna unidad, a lo mejor se está estampando contra un bicho que tiene 4 de fuerza, con lo cual, como mucho, te va a hacer 2 ataques. ¿Quieres estampar tu líder por 2 ataques para crear 2 droides? No lo sé. Me parece... que no va a ser muy relevante su cara de líder. Entonces, bueno, su cara de unidad. Entonces iremos viendo. Si a lo mejor se puede generar algo controlero a base de muchísimos droides, el tiempo lo dirá. Hay algunas cartas, sobre todo en heroísmo, que creo que destrozan por completo a los mazos que llevan droides. Entonces a lo mejor... O sea, no droides, que se basan mucho o que quieren abusar mucho del exceso de tokens. Entonces creo que en este sentido Nutgun Ray no va a ver mucho juego en competitivo más allá de a lo mejor en presentaciones y cosas por el estilo. Obi-Wan Kenobi. Empezamos con heroísmo. Tenemos aquí a uno de los personajes que más ganas teníamos de que saliera. Acción cura 1 de daño a 1 unidad. Despiega. Coste 6. Si es un 4-7 centinela al atacar, cura 1 de daño a 1 unidad. Si lo hace, es infringe 1 de daño a 1 unidad distinta. Me parece flojo. Me parece que es lento. Por 6, 1-4-7 lo hace Boba por 5. Ya hablaremos algún día de si Boba está roto. Para mí, yo creo que está roto Boba y no por el hecho de que sea un abuso enorme su armadura o la fire spray o cosas por esas. Sino que, en pequeños detalles, en sus stats, está por encima del resto. Y me parece un poco injusto porque eso determina mucho momentos concretos del juego que son muy determinantes como son el turno de despliegue. Que en turno 5 despliegue un tipo que tiene 7 de vida, 4 de ataque, es abusivo si revisamos el resto de héroes que ninguno, ningún otro líder tiene esas stats, ¿no? Entonces, ahí, en esa pequeñez de que o cuesta uno menos que los que son 4-7 o tiene un ataque más que los que salen en turno 5 o tiene una defensa más que los que salen en turno 5, en ese detalle creo que sí que está un poquito roto. Pero bueno, estamos con Obi y en este caso creo que Obi tiene una habilidad muy mala. Curar uno de daño en una unidad no sé, te puede ayudar al tradeo. Centinela va a facilitar que revienten a tu líder lo cual nunca es interesante y al atacar curas uno de daño en una unidad le haces un daño a otra bueno, es una habilidad un poquito mejor pero no sé. Sí que es verdad que se puede curar a sí mismo lo cual está bien pero eso de que sea Centinela el propio líder no sé, gente, no me convence. Yo lo pondría bastante abajo a Obi-Wan. Vamos con Yoda. Yoda me flipa bastante me flipa bastante su habilidad la vamos a leer Yoda acción si alguna unidad ha abandonado el juego en esta fase robas una carta y luego colocas una carta de tu mano en la parte superior o inferior de tu mazo y esto comba con su deploy que nos dice coste 7 recuperación 2 cuando hablo de coste hablo de tener 7 recursos ¿vale? Recuperación 2 cuando se despliegue puedes descartar una carta de tu mazo si lo haces derrota a una unidad enemiga que no sea un líder y cueste lo mismo o menos que la carta descartada. A ver cositas la habilidad de líder comba muy bien con su despliegue porque tú te puedes colocar la carta que quieras en el top luego la descartas y derrotas a una unidad que no sea líder que cueste lo mismo o menos que también está bien que no tenga que ser un coste tal cual sino que puede ser el mismo coste o menos cositas que le veo a ver me encanta su habilidad de irte colocando cartas me parece muy buena tiene que haber una unidad que haya abandonado el juego tienes que gastar una acción lo cual no me convence y luego el tema está aquí en que tienes que descartar esa carta no sé cómo va a jugar heroísmo con su descarte en principio tienes cartas ha salido alguna que veremos en este set pero tienes cartas como home one que puedes jugar a recuperarte cosas del descarte pero ya son costes más bajitos no sé tendrías que descartarte de una carta muy potente en principio para derrotar algo que va a ser más potente que lo que te descartes no lo sé no lo sé y luego recuperación 2 es menos que rey sale un turno después que rey y tiene más vida sí vale pero no lo sé no sé si va a ser suficientemente potente la habilidad de por ejemplo Palpatine sale un turno después pero es mucho más condicionante de todo el juego Palpatine Palpatine automáticamente te roba algo entonces no lo sé gente no no las tengo todas conmigo con Yoda creo que va a ser muy difícil de hacerlo funcionar que me flipa me encanta me encanta porque además han salido cosas que pueden ir muy interesante con Yoda pero habrá que verlo vale habrá que verlo yo no sé en qué momento coste 7 te descartas de un Luke para matar otro Luke sabéis te descartas de un Luke para matar un Vader pues es que a lo mejor no quiero descartarme de un Luke para matar un Vader igual lo mato igual jugando a Luke sabéis o una Redemption no lo sé no lo sé y luego el problema el problema que tienen este tipo de mazos de heroísmo es que no tienen removal masivo ha salido en este set una carta que podría facilitar eso pero que quieras ir a control que este héroe este líder está prediseñado un poquito para el control que quieras ir al control jugando heroísmo sin removal masivo o sin algo tipo overwarming barras que te ayude en los primeros turnos lo veo complejo entonces lo vamos a dejar ahí con de doku acción juega una carta separatista desde tu mano esa carta gana sacrificio 1 bueno es lo que decía yo del exploit vale que derrotas una unidad y te cuesta 2 menos y por el otro lado formidable cuando ataques una unidad enemiga el daño sobrante va a base y pega de 5 vale coste 7 9 de vida muy bien y al atacar la próxima carta separatista que juegues en esta fase gana sacrificio 3 osea podría sacrificar 3 unidades para bajarte el bicho de cuanto pegaba de 4 yoda y saliendo el mismo turno este hombre pega de 1 más y tiene la misma vida donde doku me parece muy buena carta me parece que es muy posible que aunque los separatistas a lo mejor no sean tan buenos como los clones tendremos que ver como va ese rasgo porque si que es verdad que va solo con separatistas y demás aunque no sean igual de buenas esta capacidad de rampeo tan heavy de pues igual te saca un bicho muy tocho por coste cero ¿sabéis? y deja los recursos enderezados para jugarse otras cosas habrá que verlo habrá que verlo yo creo que puede ser muy potente está además en el color ideal para rampearse que es verde y maldad tienes los super laser technician tienes los resupply o sea que habrá que ver ¿cuál es la debilidad del exploit? que bueno dependiendo de contra qué color sobre todo contra azul va a ser especialmente débil por el hecho de que tú vas a sacrificar unidades para bajar una más tocha y si tienen el remobile en mano para esa tocha que acabas de bajar te va a quedar un poco cara de tonto contra el resto de colores va a ser fortísimo bueno no amarillo también te lo puede devolver a la mano y te ha fastidiado todo habrá que ver el exploit gente habrá que verlo pero en principio si el exploit funciona el mejor líder que va a jugar con ello seguro va a ser el conde dog vamos con watt tambor watt tambor me parece flojillo es rara acción si alguna unidad aliada ha sido derrotada en esta fase dale más 2 más 2 a una unidad para esta fase y al atacar si una unidad aliada ha sido derrotada en esta fase pues dale más 2 más 2 a otra unidad para esta fase a ver de nuevo juega un poco con el exploit tú mismo podrías derrotarte unidades para bajarte otras cosas más tochas y le podrías darle más 2 más 2 de nuevo está lo de la acción que no sé por qué si es por el tiempo que llevo jugando Star Wars o que cada vez valoro más el hecho de que no pierda acción tu líder y hay pocos líderes que lo hagan sin perder acción o sea que tampoco es un drama pero claro se te derrota una unidad aliada le doy más 2 más 2 a otro bicho me petan ese bicho no lo sé no sé cuán fuerte va a ser esto gente despliega un turno 5 que no está mal es un 3-6 o sea son las mismas stats que Han Solo el joven lo cual era lo peor que tenía ese líder por 5 estaba bien un 3-6 no aporta gran cosa a mesa y al atacar si alguna unidad aliada ha sido derrotada en esta fase puedes darle más 2 más 2 a otra unidad no puede dársela a sí mismo entonces a mí este bicho no me motiva gran cosa vamos con Capitán Rex Capitán Rex raro acción paga 2 si alguna unidad aliada ha atacado en esta fase y crea una ficha soldado clon de primeras pagar 2 y gastar acción en crear tu un 2-2 me parece un poco me me parece un poco me porque estás condicionando demasiado tu turno 2 es carísimo en general en general sería la habilidad de los líderes si no gastan acción solo más top si gastan acción ya va un poco por detrás si gastan acción y encima recursos está 2 escalones por detrás os recuerdo que Boba por ejemplo no gasta acción para que hagáis una idea de por dónde podría estar este tío 2 escalones por debajo y su acción es determinante es que tendrías que irte a una baraja con costes muy bajos para a lo mejor tratar de jugar con el coordinate con el coordinar que ahora veremos que habilidad es esa tratar de tener al menos 3 unidades en mesa y que sucedan cosas pero estás jugando todos tus turnos 2 recursos por debajo del rival lo cual me parece bastante tocho cuando se despegue creas una ficha clon soldado guay y todas las demás unidades clon soldado no todas las unidades soldado no tiene que ser clon aliadas reciben más 0 más 1 entonces estás desplegando 2 3 todas tus cartas que generen clones van a generar 2 3 hay por ahí alguna unidad que veremos que le da otro más 0 más 1 hay algunas que creo que hacen más 1 más 1 bueno veremos si hay una baraja en heroísmo que pueda ser esta white winnie de Star Wars Unlimited de bajar muchas cosas pequeñitas blancas y a reventar sería con Capitán Rex va a funcionar habrá que ver si es lo suficientemente importante la habilidad de su de su líder como para que esto funcione de primeras me genera dudas también Padme Amidala coordinación coordinación significa que solo se activa si tienes al menos 3 unidades en mesa y dice acción pagas 1 y la giras buscas una carta república entre las 3 primeras cartas de tu mazo y muéstrala y róbala coloca las demás cartas en la parte inferior y solo ganas esta capacidad si controlas 3 unidades vale por su otro lado es una 2-7 despliega con 5 recursos Nabu república oficial recuperación 1 sin más y al atacar buscas una carta república entre las 3 primeras cartas de primeras gasta acción gasta recurso y no tiene manera de generar coordinación la veo floja de segundas recuperación 1 no es muy determinante para activar su habilidad tienes que atacar y tener coordinación de nuevo sigue sin aportar nada para que apoye esa coordinación y además pasaba lo mismo que con el otro que os comenté antes de solo con 2 de ataque al atacar te vas a comer una muy gorda seguramente y esto va a atacar dos veces como mucho y a la segunda ya se muere igual solo ataca una o a lo mejor ninguna porque al tener tan poco ataque con cualquier cosa lo puedes atacar muy fuerte y reventarlo es verdad que 7 de vida es bastante pero no sé no sé no me convence tampoco creo que no va a ser de lo más competitivo que veamos por ahí adelante vamos con el siguiente vamos con Maul tenemos a Maul que es común acción ataca con una unidad esa unidad gana formidable para este ataque y por el otro lado en costes 6 es un 6-6 formidable todas tus unidades ganan formidable Maul no sé gente no lo sé querría que funcionara vale de estos líderes que me flipa el personaje es mi personaje favorito de Star Wars pero ¿qué pasa con Maul? Maul pasa que ¿en qué color quieres combinar esto? porque si empiezo a pensar creo que joder unidades con Ambush molaría mucho ¿cuál es el problema? que esto es una maldita acción entonces yo no puedo meter Ambush y meterle esta acción para darle formidable a un bicho ¿sabéis? o no puedo jugarlo con el laboratorio con la base de 25 de vida que mete Ambush a algo y luego eso sería verde y en verde hay un montón de cartas que ya tienen formidable per se entonces a lo mejor no es verde el color que hay que meterle igual hay que meterle amarillo no lo sé o mono rojo no lo sé sí que es muy bueno por stats por 6 es un 6-6 estoy pensando que por ejemplo por 6 el antiguo Han Solo es un 4-6 ¿vale? luego hay unidades que vamos a ver en este set que van a ir súper tochas con este personaje por ejemplo el propio Maul unidad que ya se ha enseñado también pega a 2 unidades a la vez si tú le pegas a 2 tokens y tiene formidable le van a entrar 10 de daño a base de un ¿sabéis? es una animalada entonces os diría que que no lo sé no lo sé vamos a ir viendo todas las cartas un poquito y a lo mejor luego hay que volver a los líderes para decir vale creo que de todo lo que hemos visto este va a funcionar este no y demás vamos con el siguiente Previzla Previzla acción pagas un recurso y lo giras inflige tanto daño en unidad como el número de cartas que hayas robado en esta fase y vamos a verlo por el otro lado en coste 5 es un 4 6 mientras tengas al menos 3 cartas en tu mano esto tiene sabotaje y mientras tengas 6 cartas esto tiene más 2 más 0 me la voy a jugar creo que Previzla va a ser un cañón de mazo gente lo creo pero Gambito acabas de decir que si gastas recursos si gastas acción los líderes bajan a ver a ver cierto pero escúchame una cosa por 1 tienes removal infinito vale o sea todos los turnos vas a tener capacidad de como mínimo hacerle 2 de daño a una unidad porque cada turno robamos 2 cartas inflige tanto daño a una unidad como el número de cartas que hayas robado en esta fase ah bueno perdón porque esto no incluye las cartas robadas durante la fase de reagrupamiento lo he leído mal pensé que era el número de cartas que tenías en mano vale 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 inflige tanto daño en una unidad como el número de cartas que ha robado en esta fase esto lo baja mucho gente esto lo baja mucho y por el otro lado mientras tengas al menos 3 cartas en tu mano ganas sabotaje esto va a ser bastante posible de hecho es bastante posible he estado mirando cositas para hacerlo que pueda ser un 6-6 en 5 vale en coste 5 creo que este bicho aún así aunque ha ha perdido a leerlo bien la acción creo que tiene un mazo vale porque he estado mirando cositas en Star Wars Unlimited de B y demás de como he estado ayudando cosas y creo que hacerse un mandaloriano un mazo de mandalorianos en maldad con mono rojo que tiene un montón de cartas que te permiten robar carta creo que este bicho saliendo a turno 5 siendo un 6-6 con sabotaje es bastante fácil y además tened en cuenta que aunque la hagas mono roja le puedes meter el Darksaber vale si te lo haces de mandalorianos sin pagar el sobrecoste del aspecto aunque sea verde con lo cual creo que aquí hay mazo y creo que hay una mono roja midrange con este líder que va a dar que hablar al menos yo lo estoy intentando montar y creo que tiene muy buena pinta vamos a poder llevar por fin la innata de agresividad que hasta ahora casi no ha visto juego que una de sus habilidades es roba carta y puedes por 4 robo carta te peto un bicho ¿no? uff tendrías que ir muy al tempo también jugando solo una carta por turno para perder el menor número de cartas en mano posible a lo mejor bueno no da igual porque es el número de cartas que robes bueno cuando explica no hay que darle una vuelta yo en este líder si que tengo mucha fe igual me equivoco yo tengo bastante fe en este líder creo que puede ser un bicho mono roja midrange muy interesante porque creo que rojo tiene suficientes cartas de roba carta roba carta roba carta y vas haciendo cosas pero bueno habrá que verlo vamos con heroísmo en rojo tenemos coordinación acción a shokatano ataca con una unidad esa unidad gana más 1 más 0 para este ataque solo si tienes coordinación ella misma no aporta coordinación habrá que ver esos líderes que no aportan nada a la coordinación si son viables y por el otro lado si tiene coordinación gana más 2 más 0 sería un 5-6 a diferencia a diferencia de previzla creo que es más fácil hacer la 5-6 porque no tienes que andar robando todos los turnos simplemente que se genere el que tengas coordinación y por otro lado en este caso sí que aporta la coordinación porque ella misma ya es una unidad solo tendrías que tener otras 2 más en mesa ¿qué pasa con coordinación? yo creo que aquí el principal problema de los personajes que juegan con la coordinación es que si tú te fijas hasta ahora todo lo que hemos jugado es tremendamente complicado tener más de 2 unidades en mesa es raro y cuando tienes 3 o 4 unidades normalmente ya has ganado la partida es demasiada ventaja contra el rival entonces ¿cuál es el tema de la coordinación? va a ser muy complicado tenerla a no ser que en este set como entra el tema de los tokens sea brutal y que sea súper fácil tenerla ahora lo tenemos que testear todo eso nadie os puede decir ahora si coordinación va a funcionar o no pero yo voy a darle una vuelta más y es el hecho de que aunque fuese fácil tener coordinación ¿acaso no vas a ganar ya sin tenerla? quiero decir si tienes 5 unidades más que el rival es semejante ventaja en Star Wars Unlimited que ya vas a ganar entonces ¿de verdad te interesa alguien que te aporta la coordinación? ¿o prefieres algo que te haga ganar la partida de otro modo o que te haga más fácil otras cosas? que te haga más fácil llegar al daño a base que te haga más fácil lidiar con las unidades del rival que te haga más fácil la supervivencia de tus unidades si que es verdad que a lo mejor la coordinación lo que genera es un poco efecto de bola de nieve que en el momento en el que tengas 3 o más unidades entonces ya si es casi auto-win bueno habrá que verlo pero es una habilidad que no sé hasta qué punto va a ser lo más útil del mundo ¿vale? y vamos con Anakin Anakin acción a 2 de año a tu base ataca con una unidad si esta unidad está atacando si está atacando a una unidad recibe más 2 más 0 para este ataque uy esta parte no la había leído pensé que solo le daban más 2 más 0 atacas con una unidad si esta unidad está atacando a una unidad recibe más 2 más 0 para este ataque si no tiene la segunda parte de si está atacando una unidad yo creo que sería muy buena me hago 2 para hacerte 2 más y voy al agro pero que tenga que ser a una unidad es como voy a gastar mi acción en vez de gastarla tú en que me ataques voy a gastarla yo en que me hagas 2 palos a cambio de este tradeo me parece malo gente por 6 4 7 que no es nada del otro mundo ya lo hemos dicho formidable vale esta unidad recibe más 1 más 0 por cada 5 de daño que tenga tu base o sea que cuando despliega puede ser fácilmente un 6 7 puede serlo quieres que sea un 6 7 no sé lo veo flojo gente lo veo flojo no tanto por esta parte y que además hay cartas que veremos que se chetan con el tema de que tu base tenga daño sino por esto tío el que tenga que ser a una unidad creo que lo mata un poco tendrías que jugar con formidable a lo mejor con cartas que lleven no lo sé no lo sé hombre si que es verdad que te comes tu daño a base para a lo mejor tradear con tokens por ejemplo vale y un token que pegue de 4 a un bicho mucho más tocho del rival y tal pero de nuevo estamos jugando a tener que meter tokens o tener que meter unidades pequeñas y el propio líder como tal no genera nada están en el color que genera tokens sí también os digo maldad genera muchísimos más tokens droides que heroísmo tokens de clones entonces los veo flojos Mace Windu Mace Windu acción pagas 1 lo giras haz un daño en una unidad enemiga que esté dañada luego si esa unidad tiene al menos 5 de daño hazle un daño a ver básicamente esto es un poco como la base roja del set 1 la rara que a algo que estuviera dañado y que no fuera líder le cascaba 3 palos lo cual está muy bien y esa base a mi me parece fortísima me parece que después del laboratorio es la mejor base rara que tenemos en el juego su habilidad es un removal gratuito buenísimo y el tema aquí es que no sé hasta qué punto esto va a compensar creo que Vader tenía una habilidad parecida que pagando 1 girándolo si habías jugado una unidad de maldad si eso no daño a un bicho y a una base creo que quizás la habilidad de Vader era más fácil de activar no sé te va a favorecer tradeos gente te valdrá a lo mejor a veces por 1 algo removal de algo lo cual no está mal es posible que me parezca mejor que Anakin despliega en 7 es un 5-8 estamos viendo que hay por ahí 5-9 con Conde Dooku cuando se despliega 2 de año a cada unidad enemiga que esté dañada vale por en turno 5 que son 6 recursos vas a querer hacer palos al líder del rival si despliega antes por ejemplo y luego le cascas 2 palitos más a un boba con armadura se ríe en tu cara pero un boba con armadura se ríe de cualquier cosa joe no lo sé gente no lo sé no sé estos estos heroísmo o agresividad no los veo veo más Previtzla veo más Maul veo más Conde Dooku veo más Nalase no sé por qué estoy viendo que la maldad está un poquito un pasito por delante en todo lo que estoy viendo y no quisiera que todo mi vídeo fuera maldad es mejor pero de verdad que no me estoy fijando en eso pero es lo que me está pareciendo vamos con Asag Ventres acción ataca con una unidad si has jugado un evento en esta fase esa unidad recibe más 1 más 0 ¿veis? aquí aunque esa acción no pierde el tempo aquí no pierdes porque si has jugado un evento ¿vale? que lo has podido jugar para cualquier otra cosa para levantar algo a la mano o lo que sea ataca con una unidad o sea ya la acción que pierdes atacando ya la ganas aquí ¿vale? y si has jugado un evento ganas 1 más 0 para este ataque no tiene que ser a unidad puede ser directamente a base de primeras me gusta mucho más es una 3-4 y cuando despliegas si has jugado un evento en esta fase esta unidad es un 4-4 recibe más 1 al ataque y hace el daño antes que el defensor me gusta mucho esta líder me gusta mucho porque puedes plantearte un mono kuning mono astucia o amarillo que ya veremos con agresividad o lo que sea que ya hemos visto que agresividad con astucia en maldad con Kylo Ren funciona bastante bien entonces me gusta porque vas a poder estar limpiando unidades con Asag Ventress cuando despliegue desde muy prontito y con el resto de unidades que hayas podido meter estás pegando o que sigas pegando vas a poder hacer cositas el tema que tienes que jugar eventos si fuera una unidad casi sería mejor porque tú lo que quieres es tener bichos en mesa ahí pierde un poco no lo sé no sé creo que sin más vamos a dejarlos sin más me podéis estar aportando en comentarios siempre que os parece todo el tema de 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 los líderes y si se me puede estar escapando algo es fuerza separatista es Sith bueno tiene rasgos importantes lo veremos lo veremos de primeras no es lo que más me vuelve loco General Grievous acción dale a una unidad droide centinela para esta fase vale sin más despliega en 6 es un 4-8 y al atacar puedes darle a una unidad droide más uno más cero y centinela voy a darle un poquito más de amplitud a esto ahí vale puedes darle a una unidad droide más uno más cero y centinela a ver pegar de 4 y 8 de vida lo vimos con Carbain ya es muy tocho ya es muy tocho ya son ataques que importan no son como los que vimos antes y poder darle a una unidad droide más uno más cero y centinela me gusta le va a seguir metiendo a los otros centinela seguramente se puede achetar con sables que Gribius puede jugar un poquito a esto lo veo mejor que Ahsoka Tano y digo Ahsoka Tano porque son los dos que vienen en el pack inicial tanto Ahsoka Tano como Gribius poder dar centinela vas a poder jugar con azul a lo mejor que quieres como controlar un poquito mesa le vas dando centinela a cosas que te interesen me parece bastante interesante en general Gribius va a ser competitivo no sé si llegará a ser competitivo porque ningún líder que se haya basado en generar centinelas ha sido competitivo hasta ahora creo que la importancia está en otro lugar para el control de mesa pero bueno habrá que verlo me convence más que Ahsoka por lo menos Jango cuando una unidad aliada inflinja daño a una unidad enemiga puedes agotar este líder ya no estamos perdiendo tiempo si lo haces agota esa unidad vale por 5 es un 3-7 uno menos de ataque que boba cuando una unidad aliada inflinja daño a una unidad enemiga puedes agotar esa unidad a ver aquí hay un combo muy tocho que de hecho creo que se lo escuché a Holocron que decía claro tú metes un overwhelming barrage a una de tus unidades le haces uno a todo y giras todo porque es la unidad la que está haciendo ese daño o ese tipo de eventos que puede haber que generen que una de tus unidades haga daño y aún no la has agotado para hacer cosas ese tipo de cosas me parecen tochísimas ahora bien por ejemplo tú con un overwhelming vas a querer no petar bichos y solo girarlos va a ser tan bueno al tempo este mazo hombre desde luego están los colores Kuning maldad al tempo creo que hay pocas cosas más tochas que mono Kuning maldad porque tenemos ahí a Boba reventando pero claro Boba también es porque endereza recursos este tío no endereza recursos entonces no puede hacer como juego de varias cosas en un mismo turno más de las que debieran un turno no lo sé gente creo que es peor que Boba desde luego ya solo por stats y no sé hasta qué punto quieres tradear en estos colores creo que a lo mejor quieres ir a base si vas a jugar un Kuning agresivo que a lo mejor cuando ya empieza el tipo a ponerse serio puedes empezar a girar bichos y pegar con otros o puede ser che que no te digo que no tienes ahí a grido le pegas de 3 le giras al líder por ejemplo porque podría ser un líder y con la habilidad de grido matas un bicho vale de primeras no creo que vea juego porque está en colores donde Boba revienta y tenemos aquí a mi querido canciller Palpatine este es el líder que más ha hecho que hablar y vamos a ver vamos a ver cómo funciona esto este líder empieza la partida con esta cara boca arriba ojalá que se viene acción si alguna unidad de heroísmo aliada ha sido derrotada en esta fase robas una carta te curas 2 de daño y luego le das la vuelta a este líder entonces me tiene que morir una unidad aliada de heroísmo robo carta me curo de 2 pierdo tiempo en la acción y por el otro lado ojo ahí Dark Sidious es un mazo que vamos a poder jugar con heroísmo y maldad habrá que ver cómo diseñamos el mazo para que podamos meter tanto heroísmo para que nos mueran unidades como maldad para jugar su habilidad veremos la acción de Dark Sidious dice si has jugado una carta de maldad en esta fase creas una ficha clon ojo porque los clones ya son heroísmo si se te mueren ya puedes hacer la parte del canciller Palpatine inflinge 2 de daño a cada base y dale la vuelta a esto entonces si yo me juego una carta de maldad voy a generar un 2-2 heroísmo y hago 2 de daño a base este lado me parece muy tocho ¿qué problemas le veo a este líder? problemas que le veo a este líder es que primer turno no tienes habilidad en el líder acción si alguno en Hidalia bueno hay muchos que en primer turno no van a aprovechar la habilidad pero bueno es raro que puedas jugar una unidad y demás y que sea derrotada cosas a favor de su habilidad a lo mejor puedes jugar exploit lo que pasa que está en maldad y vas a tener que pagar sobrecostes y está de este lado con lo cual no sé si te compensa de primeros te diría que no compensa y luego claro el tema es en que tú vas a tener que jugar primeros turnos cartas de heroísmo supongo vale quieres jugar cartas de heroísmo que te habiliten este lado para luego pasarte a este y necesitas tener cartas de maldad para luego volver al otro sí que es verdad que este lado darsidius alimenta al otro o sea yo te voy a dar los clones que necesitas para reventarlos cuando estés aquí te vuelves a dar la vuelta te curas te vuelvo a generar otro token y tal o sea que vas a querer a lo mejor tener más maldad que heroísmo porque el heroísmo las unidades de heroísmo ya te las genera la propia carta pero de primeras necesitas arrancar sí o sí con unidades de heroísmo porque de primeras no te lo genera el líder entonces es un héroe es un líder muy complejo que no sé hasta qué punto va a ser bueno de primeras os diría que a lo mejor no hay suficientes cartas en este set como para hacerlo funcionar yo desde luego es el líder que más me interesa y es el líder que más voy a jugar porque me flipa la mecánica me alucina me vuelve loco todo lo que bueno que se puede decir de este líder me encanta además me motivan mucho los mazos que su diseño es un reto y es un reto hacer un mazo para esto que funcione tienes que llevar tanto heroísmo como maldad pero creo que hay unidades aún ahora aunque no salgan más sets que pueden ser muy interesantes para el canciller palpatine incluso cartas que no estamos valorando ahora y que van a ser muy interesantes y creo que con palpatine se puede hacer estoy hablando de primeras estoy hablando de lo teórico pero creo que se puede hacer un arquetipo que hasta ahora no se ha hecho que es el arquetipo de agotar recursos porque con el canciller palpatine podemos llevar además unidades cuando digo canciller palpatine me refiero solo a su carta de heroísmo ¿vale? por este lado podemos llevar unidades que sea obligatorio que o las matas o te reviento ¿de qué hablo? hablo de tech por tres recursos me bajo un 25 no es una amenaza pero me voy a dar contrabando a todo lo que tengo en recursos tech o lo matas o te la lía puedo jugar Kira que Kira mientras esté en mesa o me la matas o tú no puedes jugar la carta que te he dicho o la pagas pagando un sobrecoste loquísimo puedes jugar Spark of Rebellion que aunque sea un evento puede ser interesante para descartarle algo de la mano importante que este turno que vas a jugar esa carta que tienes para ese turno no la juegas y yo mientras tanto voy haciendo mis movidas de me curo de dos me voy al otro lado me pongo un bicho te pego de dos me voy al otro lado me curo de dos voy como no dejándole jugar luego hay otro evento de coste cero aunque no es maldad, que molaría por darle más potencia a este líder que dice agota dos recursos o te gira un bicho y hay más cartas dentro de maldad, juraría, que dicen las iremos viendo durante este set si el rival no tiene recursos enderezados crea tokens que más hay por ahí hay un bicho también que al atacar gira un recurso al rival chopper, la unidad blanca que entra en turno uno cuando ataca le descartas una del top al rival si es un evento le giras un recurso entonces a lo mejor se puede generar una especie de mazo, es lo que estoy pensando y lo primero que se me ocurre de bichos pequeñitos y bichos que te obligan a pegarle que te obligan a que los mates para que no hagan sus movidas tochas pero si hacen sus si los matas estás favoreciendo que el canciller palpatine haga su habilidad vale que te pueden puede haber ahí un arquetipo puede haber ahí un arquetipo de te estropeo la mano te sparco rebellion kira la tipa esta de turno uno que tiene contrabando que cuando entra en juego le miras la mano al rival le descartas de una y que robe otra vale la de maldad no me sale ahora el nombre de esta tía vale coste dos tiene contrabando por cuatro o sea aquí vas a poder meter muchas cartas de contrabando te tiene contrabando hay un droide por ahí también bueno hay varias cosas de contrabando en heroísmo hay muchísimo contrabando en amarillo por el tema de que bueno pues no tengo ahora ninguna carta en heroísmo que pueda jugar con canciller palpatine vale pues me miro esto o al revés no tengo nada estando en maldad vale pues me miro los recursos juego esto no entonces creo que hay un arquetipo por ahí a explotar gente hay muchas cartas que le pueden fastidiar la mano al rival que su turno no sea óptimo y mientras yo estoy ganando tempo de me gano dos vidas me robo una carta te hago dos daños me coloco un clon creo que ahí está el germen de algo que no sé si va a ser si va a poder ser competitivo en este set pero me parece muy interesante este líder muy muy interesante y daos cuenta que a partir de ahora todo lo que tenga que esté rotísimo combinando un bicho de maldad con un heroísmo este tío va a poder jugarlo entonces de ahora en adelante hay que tener mucho cuidado con este líder para que no sea algo que de repente haya que banear porque hay una combinación muy rota entre una carta de maldad y otra de heroísmo sin pagar sobrecostes pero bueno me parece muy top tenemos aquí a Kingland Boss cuando juegues una unidad puedes agotar este líder si lo haces haz uno de daño una unidad enemiga que cueste lo mismo que la unidad jugada es muy parecida a la habilidad de Kat Bane el tema es que tiene que ser el coste justo me parecería top si fuera el coste justo o menos pero que sea el coste justo wow gente es que quitando los primeros turnos va a ser complejo aún así aún así tengo que decir que si tú en los primeros turnos turno 1 turno 2 va es que sueles hacer un daño tampoco es que lo vayas a reventar es que los turnos 1 son muy importantes para ganar ventaja de mesa vamos a ver el otro lado cuando juegues una unidad puedes hacer uno de daño una unidad enemiga que cueste lo mismo o menos vale porque aquí ya te vas a costes más altos y tal pero claro tiene que sobrevivir 3-7 podría ser un 4-7 y no pasaba nada por el tema de ser como boba no lo sé no lo sé creo que en estos colores te compensa más llevar tan solo y irte a otras cosas gente pero bueno pero bueno habrá que verlo yo creo que este tío es flojillo creo que es flojo vamos con el siguiente bueno esta es la la showcase de palpatine sin más vale bastante guapa la verdad este ya lo vimos ya lo vimos vamos con las bases bueno pues un poco estos son los líderes os diría que el que más me motiva sin duda es el canciller palpatine y de todo lo que hay nada sé creo que va a estar muy bien Yoda creo que va a estar muy bien pero va a ser muy complejo con The Dooku creo que va a estar muy arriba Capitán Rex a ver cómo funciona pero de primeras de los de heroísmo es posible que sea el mejor de lo que veo por aquí y Previtzla yo le tengo fe habrá que verlo igual me equivoco y un poco ese es el resumen vamos con las bases Ciudad Pau cada unidad líder que controles recibe más 0 más 1 le da más 0 más 1 a tu líder quieres sacrificar 4 de vida para que sobreviva tu líder un puntito más pues dependiendo a lo mejor hay líderes que sí que lo buscan por ejemplo estoy pensando en Rey a lo mejor a Rey sí que le interesa estar en 7 de vida con lo que si cura no le duele irse a 26 de vida creo que para algunos líderes así puede ser muy interesante Sundari Ciudad Cristal estas son las básicas no las vamos a comentar fábrica de droides cuando despliegues un líder crea 2 fichas droide de combate pero te vas a 24 de vida yo creo que esto no compensa 24 de vida son 6 de vida menos gente es demasiado estoy pensando que le podría venir muy bien a Kondeduku le podría venir muy bien a Nute Gunrai a Wattambor también que tambor en castellano pero no sé yo creo que es demasiada vida yo creo que esto habrá que verlo por un tema o sea voy a dejarlo en que a lo mejor funciona por el tema de que no sé si a lo mejor este set va a acelerar mucho el meta ¿vale? algo a lo que tienden en los juegos es que a medida que van saliendo expansiones cada vez consigues más unidades de mejor calidad a menos costes entonces va a llegar un momento en el que el meta se acelere y que sea significativo esa aceleración yo creo que del set 2 al 1 ya vimos algunas cositas y del set 3 al 2 y 1 vamos a ver cositas también creo que es probable que se acelere creo que es probable que de repente haya un mazo que te meta a 7 drones en mesa en turno 3 entonces bueno si eres capaz de atracar querrás llevar esto si no 24 de vida es mucho riesgo campamento el colectivo sombra cuando expliques robas una carta esta carta lleva la cara de previtsla que dice que pues aquí si tienes 3 cartas este gana sabotaje si tienes 6 cartas gana más 2 más 0 pues esta carta de robo aquí cuenta cuando expliques a tu líder robas una carta 25 de vida vas a querer ser agresivo con previtsla y te vale para eso de hecho no sé si el colectivo sombra es el colectivo que comanda previtsla juraría que sí entonces bueno vale para ese líder y poco más coliseo de petranaki cada unidad líder que controles recibe más 1 al ataque y 26 solo sacrifica 4 de vida esto puede que lo quiera que lo quiera llevar boba y se pone en 5-7 porque en monokuning es agresivo no lo quiero ni pensar no lo quiero ni pensar cada unidad líder recibe más 1 más 0 a lo mejor le puede interesar a sabin y que de repente sabin quiera ir en kuning más que en verde me cuesta creerlo pero podría ser bueno para agro me parece mejor carta esta a lo mejor va a haber a lo mejor más juego que ciudad pau porque sí que es verdad que ambas solo sacrifican 4 de vida pero aquí normalmente vas a querer ir al control y perder 4 de vida en control es bastante importante pero aquí como quieres ir al agro perder 4 de vida agro no le duele tanto entonces Petranaki es posible que se juegue más que aquí en la ciudad de Jarabe de Palo veremos veremos las comunes tal y vamos ya con las unidades llevamos ahora mismo casi una hora yo creo que lo vamos a dejar por aquí vamos a dejar un vídeo de líderes y bases vale os lo voy a editar y os lo publico en cuanto pueda y vamos luego revisando los colores de cada uno de los aspectos revisaremos azul rojo verde amarillo blanco negro blanco negro a lo mejor juntas y gris el incoloro porque suele ser menos número de cartas y nada más gente decidme en los comentarios que os parece me quedan ganas de hacer una tiernis no sé si podríamos hacer algo al respecto pero vamos si tuviera que hacer un top ahora de cosas prometedoras me parecen canciller palpatine nala se capitán rex y yoda aunque tengo dudas y con de duku una dos tres cuatro cinco pueden estar ahí previzla maul capitán rex no ya lo dije previzla y maul los dejo en barbecho y luego por debajo están el resto creo así hablando muy a bote pronto tendría que a lo mejor visualizarlo pero creo que va por ahí la cosita creo que va por ahí la cosita entonces tendríamos un par de ellas azules un par de ellas verdes y heroísmo y maldad en ambos casos en rojo no veo nada en agresividad veo a previzla como lo más interesante y en astucia veo al canciller palpatine como algo interesante es que el resto el resto estos tres son una pena porque el tema que tienes aquí es que para llevar esto te llevas boba entonces todo lo que sea astucia maldad va a ser muy complejo que vea juego en el meta actual mientras boba siga vivo porque es que es demasiada ventaja la de boba así que nada más ahí sí que ahora lo vamos a cerrar contadme en los comentarios que os parece el tema de los líderes y dejadme en las en los comentarios también lo de las bases y nos vemos en próximos vídeos gente se viene ahora full de spoilers de Star Wars Unlimited hasta que arranque la presentación que lo tenemos ya para la semana que viene un abrazo espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao la próxima chau la próxima ¡Suscríbete al canal!